Bueno, esta es una actividad en la cual nosotros en el PLC estamos demostrando la seriedad, la responsabilidad y el profesionalismo con el cual estamos asumiendo este reto del proceso electoral municipal. Hoy hemos venido a hablar de estrategia para ganar las 14 alcaldías del departamento de Matagalpa, porque estamos convencidos que llevamos excelentes candidatos y candidatas, estamos convencidos que el pueblo matagalpino está cansado, que quiere salir ya de tanta postración, de tanto atraso, de tanta marginación en la cual lo han mantenido las administraciones andinistas, estamos convencidos de que hoy es el momento indicado que se ha logrado hacer la unidad de la familia liberal en el departamento y entonces esto nos permite a nosotros como políticos serios, como políticos comprometidos con las demandas, las expectativas de la población matagalpina, venir aquí a capacitar en estrategia para obtener ese triunfo electoral con todos los candidatos de los 14 municipios del departamento y hoy está entonces la Jefatura Nacional de Campaña dándole a todos los candidatos, a la gente que lleva la responsabilidad de este proceso electoral en cada uno de estos municipios del departamento, las herramientas, los consejos, las recomendaciones para que ellos sepan utilizar todas las armas necesarias para poder ganar en este proceso electoral. Por eso estamos hoy aquí. Se habla así que en el padrón electoral que tiene Matagalpa han excluido una buena cantidad de votantes, ¿cómo van ustedes a buscarle solución a esta situación? Fíjense que es importante, la culpa de eso la tienen los que anduvieron promoviendo el no voto, porque la ley electoral establece que después de dos procesos electorales en los cuales no se participa una persona, pasa a ser excluido del proceso electoral. Es una gran irresponsabilidad de esos promotores del caos, de esos que andan diciéndole al nicaragüense que no participe en una fiesta cívica, que no participe en tomar sus decisiones. Estamos contra viento y mareo, lo sabemos, la situación no es fácil, pero no podemos nosotros rendirnos, ni debemos de cruzar ante cualquier obstáculo los brazos, sino que tenemos que tener disposición para el triunfo, optimismo, de que a pesar de todo podemos ganar y estamos convencidos que lo vamos a hacer. Así que lo primero que necesitamos es que la gente esté clara que se está jugando el presente y el futuro de su municipio. Que esto no es una elección para elegir un presidente de la república, es una elección para elegir al presidente del municipio, el que va a regir los destinos del municipio. Y por lo tanto le pedimos, le suplicamos al demócrata, al verdadero hijo, hija de esta patria, que salga a votar, que se tome la decisión de ir a depositar en una hora, en dos horas, el futuro de su municipio. Que no le entregue el municipio a los andinistas quedándose en su casa, que vaya, que defienda su voto, que decida por él mismo y que no permita que sean otras personas las que decidan nuestro presente y nuestro futuro. ¿Pero no hay alguna forma legal para poderlos incluir al pano? Vamos a sentarnos con las organizaciones internacionales, con los observadores que van a venir. Estamos enviando correspondencia al Consejo Supremo Electoral para que rectifique este tipo de irregularidades de alguna u otra forma que debemos de llamarlo, que aunque esté contemplado en la ley electoral, no deberemos de cercenarle el derecho de participación al pueblo nicaragüense, que es un derecho conseguido con sudor, con sangre. Y eso es lo que nosotros entonces estaremos haciendo el llamado para que se vuelvan a incorporar. Pero ¿qué es lo que necesitamos en este momento? Que el ciudadano, antes del proceso electoral, llegue a verificarse en todas las oficinas del Consejo Supremo Electoral en el municipio para que se le pueda hacer la incorporación al padrón electoral correspondiente.